hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual pues hoy vengo con un tutorial muy básico sobre mozilla firefox una extensión se podría decir una extensión que les traigo este bueno que no les traigo me encontré navegando por internet así que pues vamos a comenzar rápidamente cuántas veces hemos visto que al abrir una nueva pestaña se nos pone así exactamente el fondo blanco y lo que queremos es a veces rápidamente que nos salga google o la página de inicio que que tenemos por defecto no y bien pues vamos a hacer este tutorial que va a ser básicamente sobre esto de cómo abrir la pestaña y que salga nuestra página de inicio rápido bien para eso nos vamos a ir a la página que les dejaré en la descripción del vídeo este esta extensión este and on este que sirve para eso que se llama mi home me pague algo así mi home me pague algo así bien pues una vez estando aquí en la página vamos a dar clic en este botón verde que dice and of firefox añade a firefox vamos a dar un clic y se abrirá eso una vez hecho eso pues se abrirá esta otra ventanita que dice instalar instala complementos solo de autores en los que confíen bueno pues eso ya no nos interesa vamos a dar clic instalar ahora una vez hecho pues iniciamos simplemente firefox lo reiniciamos unos cuantos segundos y bien una vez estando hecho eso perdón pues abrimos nuevamente una pestaña y bien como yo tengo por defecto pues mi página de google esa va a ser la pestaña que se abrirá ahí viene otra vez como ven si ustedes tienen yahoo youtube wikipedia etcétera pues se abrirá esa página la pueden configurar en herramientas opciones nos vamos a la página general y aquí donde dice página de inicio ustedes pueden poner ya su web su página de inicio facebook etcétera bien pues ese ha sido el tutorial de hoy espero que les haya gustado es un tutorial tutorial perdón se me traba la lengua este muy básico de mozilla firefox ya sean si lo quieren instalar o no pues ya ustedes a su decisión un saludo para mi amigo tutoriales furia y a yori tutoriales que visite sus canales también tienen buenos vídeos básicamente son la mayoría de photoshop buenos diseñadores y bien pues ese ha sido el vídeo de hoy así que pásenla bien y hasta la próxima un saludo